Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal videojuegos Party Forever. Soy Patricky y en este vídeo vamos a ver un primer vistazo a Monopoly Madness para Nintendo Switch y ahí salió también en varias plataformas como Play 5, PC, Xbox One y varios y varios sistemas están casi todos los sistemas vamos a empezar vamos a empezar viendo las reglas las primeras reglas de juego vamos a empezar el tutorial mejor fantástico hagámoslo antes de comenzar elige la cantidad de jugadores que desean unirse a nuestra sesión de tutorial a ver mirá, está bueno, me dejé al dinosaurio y también vamos a seguir muy bien, todo listo, prepárense para una verdadera locura acá dice, activa el modo de asistencia para comenzar con más dinero y con un mayor límite de recursos y mejor poder de recolección vamos a ver, yo este juego lo he probado, salió salió como se dice el jueves ahí empieza, vamos a ver cómo es la partida mirá, con el verde recolectamos objetos acá excelente, ya aprendieron el truco, pasemos a la siguiente calle en esta zona les mostraré cómo adquirir propiedades primero consigamos dinero perfecto y ahora una de las partes más importantes del juego la subasta con el tiempo las propiedades sin dueño se subastan la cuenta regresiva te permitirá saber cuándo comienzan las pujas para hacer una puja o superarla deben soplar dinero en la propiedad así que vayan tras ella solo hay un ganador habrá una subasta de casa ahí estamos haciendo la subasta, estamos soplando para que haya más para que haya para ganar la primera casa vamos a seguir antes de continuar, una cosa más si nadie fuja en una subasta, la propiedad se pone en venta o sea que podrás comprarla a un precio pinto claro, si tienes suficiente dinero bien hecho, continuemos como ya habrán notado, también pueden soplar para mantener a raya a un oponente intenten activar un obstáculo y observen cómo se recarga después de un momento a ver acá ajá, ven lo fácil que es esto les será útil, se los aseguro pero volvamos al asunto hay algo más importante que quería mostrarles cómo mejorar sus propiedades para mostrar cómo mejorar las propiedades cada edificio se puede mejorar y en ocasiones varias veces sin embargo, nada es gratis pueden reunir los recursos necesarios en las calles de la ciudad o en los edificios relevantes de la fábrica sin embargo, tengan en cuenta que no tienen una capacidad infinita de recursos a ver ahora hay que conseguir recursos acá ah, mira vamos a ver cómo es acá vamos a ponerle el primer recurso a ver vamos a ponerle el primer recurso a ver qué me falta acá para ya estamos ahí está lo que sé por lo menos pareciera al principio de primera vista es que tiene pinta de que es más dinámico, ¿no? hay muchas posibilidades para abordar este tedioso asunto abran uno de los cofres comunitarios que encontrarán por toda la ciudad y todo estará listo para la acción recuerden que algunos potenciadores solo pueden usarse en edificios y otros se activan directamente vamos, compruébenlo ustedes a ver este amigo va usando potenciadores a ver acá hacer otro mirá que este está invisible este bug acá mirá por una casa acá ahí estamos ampliando uno habrá una subasta no fue divertido estoy orgulloso de ustedes a ver este siguiente nivel que ya queda poco para el tutorial vamos a ver qué pasa en esta partida si quieres el mejor emprendedor comenzaré a contar la cantidad de propiedades compradas y las mejoras realizadas si consiguen un conjunto completo obtendrán un bonus adicional así que atención y no se sorprendan si sucede algo inesperado como en la vida real en cualquier momento pueden ocurrir imprevistos pero no tengan miedo las personas exitosas se labran su propia suerte ¿no? entonces ¿todo listo? pues comencemos que gane el mejor inversor vamos a ver qué pasa ya empezamos estamos ganando una casita ahora hay que ganar esta subasta a ver si la pudimos ganar ahí ascendimos a uno vamos a ganar esta subasta vamos a ganar esta subasta a ver vamos a dar queda un minuto a ver si podemos ahora estamos logrando a ver si podemos conseguir agua ahí no tenemos plata vamos a buscar la plata se acaba el tiempo habrá una subasta ya terminó se finalizó la subasta miren un evento prepárense para una tempestad hay que buscar la electricidad hay que buscar electricidad para ganar acá hay que buscar electricidad para ganar acá vamos a ver si vamos a ganar acá vamos a ver si podemos ahí si le supimos a ver qué pasó vamos a ver si tenemos suerte vamos a ver si tenemos suerte vamos a ver si tenemos suerte y bueno y bueno ya acá terminamos la primera partida tutorial vamos a ir al menú principal ahora acá muestra una en la pantalla carga pone potenciador seguridad y está hay varios acá apartados que dice jugar localmente jugar en línea objetivos opciones y está esto es lo que vemos ahora vamos a poner lo que dice en las opciones en las opciones dice control idioma audio crédito después en los objetivos debe haber muchos está hay una cantidad de objetivos que nos dan recompensas por lo que se ve acá si juegas 10 partidas tenemos un nuevo personaje si son varios objetivos hay que son todos personajes por lo que se ve un sombrero personaje y vamos a verla y está tiene el modo de jugar en línea y está y después tiene que lo vamos a ver después esto lo vamos a hacer en el siguiente video está modo historia en jugar localmente y también en todos contra todos y en equipos que de 2 a 6 jugadores y después en uno y después es de 1 a 6 jugadores así que y después está el dejo en línea que no lo vamos a dejar acá igual que es unirse en la partida o crear que ese también lo vamos a probar lo vamos a hacer en la semana si lo puedo probar ese modo y bueno eso era todo lo que les quería mostrar de este primer vistazo que vimos a Monopoly a Monopoly Madness así que espero que les guste yo verdad subir ya hoy ya subo en la ya subo en la primera partida y después voy a tratar de subir algún video más hoy también así ya ya queda de todo más o menos explicado y ya les ya ven más o menos como es el juego así que bueno sin más que decir si les gustó el video primero que nada suscríbanse y den me gusta y like y ta ahí ya ya pude por lo menos ya una semana estuve sin subir video que no he tenido tiempo y una data quise volver con este juego para para que lo vean y ta y les voy a seguir enseñando en el correo de la semana este juego y seguir mostrándole más videos también de Big Brain Academy Brain for Rain para Nintendo Switch también así que bueno ahora sí me despido soy Patrick y esto es videojuegos Party Forever